Alarmante fenómeno en Jujuy. Aumentan los casos de abusos a menores. La degradación social y los dramas familiares en la provincia son patologías incubadas durante años, cuyos síntomas van de a poco saliendo a la superficie. Figuras de peso en el Poder Judicial de Jujuy y trabajadores sociales de trayectoria coinciden en marcar el preocupante cuadro. En un periodo breve, reciente, los casos de abusos sexuales contra menores de edad han crecido en forma exponencial. Doctor, ¿usted esto lo ve como un hecho ya colectivo? ¿A usted le preocupa esto? ¿Se repite con matices en distintos casos en la provincia? Hay un aumento inusitado de la violencia en todos los niveles. Han aumentado exponencialmente los casos de violencia sexual como de violencia familiar y también violencia de género. Hay un promedio de tres o cuatro cámaras género por día que se hacen. Yo explicaba hace un instante a un programa de televisión del mismo medio que ustedes que, digamos, así como se ha tenido mucha preocupación por el auge del tema de la violencia de género, el tema del abuso a menores también ha crecido en forma exponencial. Los datos son incontrastables. Las causas judiciales por este tipo de delitos se han disparado de acuerdo a lo que informan jueces y fiscales. Hay una deuda en los responsables de abordar el problema respecto de si en la actualidad se denuncia con mayor frecuencia hechos que ya venían manifestándose o si efectivamente el fenómeno se ha acrecentado. Al margen de este reparo que servirá para el análisis global del preocupante cuadro, lo cierto es que hay miles de chicos en contextos de marginalidad y vulnerabilidad social que hoy se encuentran en riesgo y terminan siendo víctimas de la degeneración de personas adultas enajenadas. O peor aún, víctimas de otros menores con poder sobre ellos. La jueza de menores, Pilar Medina, advirtió sobre este último punto. Cada mes, un promedio de 20 chicos ganen su juzgado acusados de ultrajar a otros menores. Lo que ha aumentado mucho es el tema del abuso sexual, que yo entiendo que es un motivo principalmente que... Ahora, de víctimas, de chicos víctimas. No, de chicos que cometen abuso sexual. Que cometen abuso sexual. Chicos abusadores. Abusadores. Chicos abusadores ha aumentado muchísimo, pero yo creo que muchas veces no se hacían las denuncias. O sea, era el mismo número, pero no se llegaba a hacer la de... ¿Cuántos casos tenemos en promedio? Y en promedio, ahora, por ejemplo, tengo 4 o 5 casos por semana. ¿De abuso sexual? De abuso sexual. Que son los que provocan por menores. Por menores. El fenómeno es preocupante. Más aún lo es. La insuficiente respuesta del Estado. Casos como el de Alexis Mamani, que acongojan a toda la sociedad, demuestran que las respuestas son insuficientes. Y aunque se crearon oficinas, secretarías y direcciones que debieran trabajar en el tema, el gobierno se mostró incapaz de llegar a tiempo y anticiparse a las desgracias. El último párrafo debe dedicarse indefectiblemente a la sociedad. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué pasa a nuestro alrededor? Que los trastornos y los delitos avanzan. El desafío para frenar esta situación que alarma realmente es una reflexión conjunta. Si los chicos están en riesgo, el problema es de todos.